¿Son responsables los jueces de la Comisión de Libertad Condicional de haber otorgado la libertad? ¿Esa, la condicional, a Hugo Bustamante, el presunto asesino de Ámbar Cornejo? Sí, son responsables. Su decisión fue ilegal. Para nuestra desgracia, los jueces superiores han hecho una defensa corporativa. Dicen que todo se ajustó a derecho y lo dicen en un tono como doctoral. No han dado ninguna señal de que las cosas se podrían haber hecho mucho mejor. Para rematarla, están ahora enojados con las críticas. El exministro, ex vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, dijo yo creo que el Poder Judicial no está en deuda con este tema. Yo creo que cumplió con su misión. Nombró la Comisión oportunamente, sesionó, decidió. Si alguien estima que fueron descriteriados, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Textual, ¿eh? Es un riesgo que corremos siempre, dijo. O sea, con cumplir la formalidad basta. Así se cumple. El resto es mala suerte. Se ha criticado la actuación de la ministra Silvana Donoso, que presidió esta Comisión que dio la libertad a Bustamante. Entonces, salieron en su defensa 36 mujeres, 36 abogadas, 36 que esgrimieron su condición de profesoras de derecho penal, de criminalística y de defensoras de derechos humanos. Redactaron una carta en apoyo de la jueza Donoso, indicando ser todas conocedoras de la importancia de la inserción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Rechazamos las demandas, dijeron, de mayor punitivismo y el ataque recibido por la ministra Silvana Donoso. Salieron en defensa del género. Pobre Ámbar. Las que defienden el género, desentendiéndose de ella. Ya muerta. Vamos al fondo. Las libertades condicionales se otorgan a personas condenadas por una comisión que conforman cinco jueces presididos por un ministro de corte de apelaciones. En este caso la presidió la ministra Silvana Donoso. Hasta el año 2012, la decisión de la comisión era posteriormente revisada, con amplios poderes, por el secretario regional ministerial de justicia respectivo. Ese año, y con toda la razón, se eliminó esa facultad para que un funcionario político de la exclusiva confianza del gobierno de turno determinara por sí y ante sí quien salía en libertad. Se dejó entonces que resolvieran estos cinco jueces. Y parece todo esto muy razonable. Pero todo comenzó a desvirtuarse cuando la Corte Suprema, y Milton Huican, esto fue muy importante, resolvió que esta comisión no es un tribunal, sino que es una mera comisión. O sea, no es un tribunal de libertades. O sea, los jueces no son jueces. Y esto en el intento de la Corte Suprema de desligarse del tema. Por eso la Corte Suprema tiene responsabilidad. Y ahora, con la acusación constitucional, están en problemas. Si son jueces o no son jueces. Ese es el lío. La comisión tiene 15 días para resolver. Es poco tiempo para tantos casos. Debería ser un tribunal permanente. Se ha dicho que los jueces podrían haberse equivocado, pero que actuaron en forma legal. Esta es la tesis de la defensa corporativa de la Corte Suprema. Pero no es así. El actuar de los jueces violó la ley. Porque la ley indica que se concede la libertad a quien se encuentre corregido y rehabilitado para la vida social. Textual. Así es. Esto indica la ley. Y a esta convicción deben llegar los magistrados. El reglamento, además, indicaba que la libertad es una recompensa a quien haya demostrado que está corregido y rehabilitado. Hugo Bustamante, los antecedentes que había, así lo indican, no cumplía con estos requisitos. Por eso, esos jueces violaron la ley. Se ha dicho que la libertad condicional es un derecho y no un beneficio. La norma señala que se les podrá dejar la libertad. La jueza Donoso estima que es un derecho y posiblemente también está equivocada. Pero aunque fuera un derecho, este se alcanza cuando un juez logra la convicción en el caso particular de que se cumplen los requisitos. La ley señala que para salir en libertad deben tener un comportamiento sobresaliente. Esto significa, entre otras cosas, lograr la rehabilitación con el sometimiento a terapias clínicas en orden a superar, por ejemplo, las dependencias a drogas. Y el informe de Gendarmería indica que Bustamante es dependiente de las drogas. Y en esta parte, también los jueces violaron el derecho. Fueron contra la norma. Podrían haberlo hecho a lo mejor en forma fundada si hubiesen determinado que no le creen al informe de Gendarmería, pero que hubiesen dado sus razones, pero no lo hicieron. Bueno, hay que señalar que Gendarmería hace dos listas que propone el Tribunal de Conducta de Gendarmería. En la lista 1 están todos los condenados que cumplen con todos los requisitos. Y en la lista 2 están los condenados que piden la libertad, pero que no cumplen los requisitos. Algunos jueces dicen incluso que la lista 2 ni siquiera hay que analizarla. Pero la comisión que otorgó la libertad a Bustamante las vio de todas maneras. Bustamante estaba, ustedes ya lo saben, en la lista 2. Lo más grave es que la ministra Silvana Donoso ha dicho que los informes de Gendarmería no son vinculantes. Y como no son vinculantes, no le importan. Es un razonamiento ferozmente ilógico y torpe. A contrario, Senso, como dicen los abogados, si fuera al revés, si los informes fueran vinculantes, quien resolvería la libertad sería Gendarmería y no los jueces. Por eso el argumento de la jueza Donoso es tan torpe, tan indigno de una ministra de corte. El ideologismo rústico los hace caer en estas tonteras. Tonteras que tienen criminales consecuencias. El que no sea vinculante no significa que no les deba importar, sino que justamente ellos, los jueces, deben valorar el informe acogiéndolo o rechazándolo con fundamentos. Es lo que debe hacer todo juez, pero no dar como fundamento solo la circunstancia de que no los vincula. Esto es faltar a su deber de juez. Y por eso cometen una vez más ilegalidad. Se ha dicho por los jueces en su defensa que todos los informes son iguales, que son una especie de copy-paste. El argumento, además, es falso. Es una afirmación grave porque significa que no leen los informes, sino solo la parte final, que muchas veces es igual a otra. El informe de Bustamante, si lo hubieran leído, no podrían haber argumentado eso. Y aquí entramos en la sospecha fundada que no hacen su trabajo. Leer los antecedentes de aquellos que quieren salir en libertad. Pero como dicen que no es vinculante, que da lo mismo, parece claro que ni siquiera los leen. El informe de gendarmería dice que Bustamante no ha participado en programas de intervención social. No obstante, lo anterior cuenta con la aplicación de ERR, lo que significa alto riesgo en ámbitos de delito actual, actitudes, relaciones, estilo de vida y comportamiento interpersonal y estilo de pensamiento. Esto es peligroso, dicen. Esto no le importó a la jueza Silvana Donoso y sus colegas. El informe psiquiátrico de Hugo Bustamante del 8 de noviembre de 1992 señala que no tiene autocrítica ni conciencia moral. Tiende a la justificación desenfadada. Tiende a manipular y utilizar a las personas y situaciones que se le presenten. Antes de retirarse, al dar por finalizada la entrevista, dicen, tiene el descaro de pedir un informe favorable a su causa. Tiene una personalidad psicopática antisocial. Es un desalmado. Informe psiquiátrico del 11 de junio de 2005. Altos montos de impulsos hostiles y sádicos, los cuales en ciertas circunstancias logra controlar y en otras, por el contrario, descarga inmoderadamente. Si esos jueces hubiesen hecho su trabajo, habrían pedido estos antecedentes y los habrían ponderado. Como estos, por ejemplo, pero la verdad es que no les interesó. La jueza Donoso sigue actuando además de la misma manera. En un recurso de amparo fallado en marzo de este año, 2020, en un voto disidente, sostiene que hay que otorgar la libertad condicional al llamado psicópata de Rodelillo. Su único argumento, bueno, ustedes ya lo adivinaron, que el informe de gendarmería no es vinculante. Pero resulta que el informe de gendarmería indica que esa persona tiene un alto riesgo de reincidencia y un nivel de psicopatía alto. Luis Carrasco Tapia, colectivero, fue condenado a cadena perpetua luego de violar y asesinar a una muchacha de 17 años. Le aceptó cerca de 80 apuñaladas. Pero esta jueza le quiso dar la libertad, pese a ser un psicópata según gendarmería. Cualquier persona, estudiante de Derecho, sabe que la Corte Suprema tiene la superintendencia correccional, que es lo que procedería en este caso. No es buena la acusación constitucional que se ha presentado, porque esa es una instancia política. Y claro, si de política se trata, la jueza Silvana Donoso es media hermana de Samuel Donoso, ex vicepresidente del PPD, hombre de Guido Girardi, abogado además ahora de Patricio Contese, el que repartió las platas de Soquimich a tantos políticos, y ahora es abogado también de Sebastián Peñera. No hay piso para la acusación constitucional contra su media hermana, Silvana. Usted me entiende. Aunque yo creo que, desgraciadamente, con la Corte Suprema tampoco. Pobre Ámbar, no ha sido cuestión de leyes, sino fundamentalmente de personas. Finalmente, un asunto más. No en este caso, pero sí en muchos, gendarmería favorece a los psicópatas. Confunde la buena conducta con el sumiso. Y los psicópatas son esencialmente adaptables, son calculadores. Buscan, calculadamente, acciones para lograr réditos. Se hacen amigos de los gendarmes. No porque sean dóciles, sino porque son calculadores. Gendarmería tiene, muchas veces, una visión criminológica anticuada. Para tener buena conducta, bastan solo ocho meses de buena conducta. De hacerse el tonto, aunque antes hayan hecho las de Kiko y Kako. Un psicópata lo puede hacer muy bien, porque sabe engañar. Para terminar, deberían haber tribunales de libertades condicionales con jueces que sepan de criminología, que estén además integrados por psicólogos, psiquiatras, o sea, un tribunal especializado. Un tribunal donde jueces, como Silvana Donoso, no tengan nada, pero nada que hacer. Porque es la desidia, el garantismo torpe, la ignorancia, lo que genera estos estropicios irreparables.